Soñé que fui a un lugar lejos de escribirlo No sé cómo empezar su esplendor Yo recuerdo y hasta puedo verlo Ahora mismo quisiera y estar Era una ciudad donde no había tristezas En ella no hay dolor y pesar Y todo brillaba en esa ciudad Porque mi Cristo en ella está Y el Señor y el Papá Que con gozo cantaba Muchos niños jugaban ahí Y de millones de hermanos alrededor de su trono Y de rodillas también estaba yo ahí Para mí será el cielo Calles de oro con su resplandor Para mí será el cielo Le gana todo lo que he visto hasta hoy Cuando pienso en el cielo Tengo que pensar en ti Quiero verte en el cielo Y se cumplen mis sueños Que vivimos ahí Y al Señor y al Papá Que con gozo cantaba Que con gozo cantaba Muchos niños jugaban ahí Vive a millones de hermanos Vive a millones de hermanos Y si será el cielo Vivo a 너 Y alravidad Que con gozo zonal Que con gozo cantaba Y a tus hermanos Que con gozo cantaba Y a tus hermanos Que con gozo cantaba mis sueños ahí, quiero verte en el cielo, y se cumplen mis sueños ahí. Gracias por ver el video.